Por fin. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley propone la adhesión de la provincia de Salta en todos los términos a la ley nacional número 27590 y que fue oficializada a través del decreto 1007-2020 publicado el 16 de diciembre del presente año en el boletín oficial. Este proyecto de ley tiene por finalidad crear un programa provincial de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes. Esta ley fue denominada Ley Mica Ortega ya que se debe al caso de una niña de 12 años que fue engañada y asesinada en el año 2016 por una persona mayor de un hombre de 26 años cuyo nombre es Jonathan Luna a través de un perfil falso en Facebook. El victimario se hizo pasar por una niña de la misma edad de Micaela con el objeto de ganarse su confianza para lograr reunirse con la menor, abusar sexualmente de ella y posteriormente asesinarla. Se define como grooming o ciberacoso a la acción en la que una persona por medio de comunicaciones ya sea electrónica, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contacte a un menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual del mismo. El objetivo de este programa será prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática a través del uso responsable de las tecnologías de información y la comunicación y de la capacitación de la comunidad educativa. Nosotros sabemos que las nuevas generaciones socializan en un contexto donde el uso de los espacios virtuales, ya sea Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, etc., dominan la vida cotidiana y son precisamente los niños, las niñas y los adolescentes quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a estos medios de comunicación e interacción. Un informe del Estado Mundial de la Infancia del año 2017, Niños y Niñas en un Mundo Digital que elaboró UNICEF, reveló que los jóvenes de 15 a 24 años conforman el grupo de edad que más se conectan en estos medios virtuales. En el caso puntual de este grupo etario que utiliza los espacios virtuales, el problema básico no es el uso en sí, sino el uso indebido o no controlado de estas redes. En este marco, en los últimos tiempos se ha tomado conocimiento de que las interacciones en la red han generado experiencias de violencia, como es el caso de los abusos, y que pueden recibir los o las menores en su navegación diaria, lo que nos obligan a replantearnos las acciones a desarrollar para evitar una problemática que actualmente afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes, que es el grooming. El artículo 131 del Código Penal establece que será penado con una prisión de seis meses a cuatro años, el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Respecto al ámbito legal, además de la ley 26.904, conocida como la ley de grooming, sancionada en el año 2013, en octubre del 2018 se sanciona la ley 27.458, que declara el 13 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Grooming, y su artículo segundo establece que el Poder Ejecutivo desarrollará diversas actividades públicas de información y concientización sobre la temática. La tipificación del grooming como un delito ha sido un primer paso sumamente necesario e importante, y declarar un día nacional también, ya que resulta fundamental que exista un programa para prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática del grooming. En el reconocimiento, perdón, el desconocimiento, aumenta los casos que se multiplican, y esto es señal de que hay que reenfocar la cuestión principalmente en la comunidad escolar. La navegación segura en Internet debe ser un tema de conversación en todos los hogares y aulas de nuestro país. En este sentido, en el marco de reorientación de los contenidos de la publicidad oficial hacia los contenidos educativos, para garantizar a partir de ellos contenidos de calidad y pluralidad de idea, es que considero fundamental que el Poder Ejecutivo ejecute políticas de información y sensibilidad sobre el grooming. Sin duda contribuirán a que la sociedad en su conjunto pueda reconocer y reflexionar sobre esta problemática, logrando un entorno más seguro en Internet y así proteger los derechos de los niños. Bueno, agradecer a quienes habían presentado el proyecto en la Cámara de Diputados y a mi colega, el senador Módico, que presentó un proyecto en el mismo sentido, ¿no es cierto?, del cual se han apuntado estos proyectos y hoy van a ser aprobados. Es por eso que le solicitamos a todos nuestros colegas el acompañamiento con la presente ley, ya que se considera fundamental el prevenir, sensibilizar y concientizar a nuestra sociedad, generando un uso responsable de la tecnología y la capacitación de la comunidad educativa para combatir el delito del ciberacoso en la provincia de Salta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Vamos a votar el dictamen de comisión. Se vota. Los señores senadores y senadoras que estén por la negativa. Doce. Somos doce. Los señores senadores y senadoras que estén por la negativa, si no, se levantaron la mano. Aprobado. En cuanto a la presentación, se va a dar lectura. Artículo primero. Se vota el artículo primero. En consideración, los señores senadores y senadoras que estén por la negativa, sirvanse de levantar la mano, aprobado.